Música De Ojo de Wey ayer, era una banda de garaje Música Ojo de Wey Música 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 Más organizada, más ordenada, más proyección, pensando más al futuro Que será, que será, que será de mi Ese constante crear, el jugador no para de crear, crea y crea y crea y siempre está creando Lo importante es que el sonido es, está marcando un estilo propio Música 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 Eso y el factor tiempo también, cuanto nos hubiera tomado, agarrando noches, grabar esta vara, se nos van meses Música 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 Buscando un tiempo mejor Música Música Ya deja verse, el sol por el este, ya la montaña ha dejado así. Yo ya siento como que ya en el momento en que la vara está pasando, yo ya siento como que ya uno escucha varas que antes no escuchaba, y talla ciertas partes que antes no se tallaban. Vienen todos. O sea, esta vara está llevando la música a otro nivel. Ahí, está todo listo, nada más para poner las piezas donde tienen que ser, pero ya el rompecabezas está completo. Escucha mi hermano, el tiempo se va volando aunque nos den pelea, hay que seguir resistiendo. La suerte en la calle se va disipando, cuando menos lo esperas llega la oportunidad. ¿Qué te dan? Te pitan falsas promesas. ¿Qué te dan? Olvidan la educación. ¿Qué te dan? Dejan lo más importante. ¿Qué te dan? La voz del corazón. Escúchame. 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 Escúchame bien. Escúchame bien. Escúchame bien. La vibra...